Buenos días familias, papis, peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigáis muy bien, os mandamos muchos besos. Aquí estoy con nuestro osito. Hola amigos del osito, buenos días, os mando muchos besos. Buenos días osito. Bueno peques, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Os acordáis de nuestro huerto de la escuela? Sí, ¿verdad? Lo bien que lo pasamos, cuántas cosas aprendemos y experimentamos, es fantástico. Pues hoy, el osito y yo, os vamos a enseñar cómo hacer un huerto en casa. Vamos a cultivar verduras, tomates y pimientos. Vamos a recordar cómo son los tomates y los pimientos. El tomate tiene una forma redonda y es de color rojo. Y el pimiento tiene una forma alargada y es de color verde. Veréis qué divertido, peques. Vamos a ver qué necesitamos para hacer nuestro huerto. Necesitaremos una bolsa de sustrato, una pala, semillas de pimientos y tomates, gomets de colores, pinturas para pintar, ya sean ceras, pintura de dedos, de lo que tengáis en casa. Y, chachán, chachán, una regadera, como la de la escuela. Y lo más importante, una caja de plástico. Si no tenéis, dos macetas pequeñas. Y si lo vais a hacer con una caja de plástico, esto lo tienen que hacer papá y mamá. Papis, abajo de la caja tenemos que hacerle unos agujeros para el drenaje. Venga, vamos a empezar, chicos. Pero lo vamos a hacer aún más divertido. Vamos a decorar nuestra maceta. Así que cogemos los gomets y los vamos a pegar. Cogemos de color rojo y lo pegamos por aquí. Y ahora voy a coger otro de color verde. Lo voy a pegar por aquí. ¡Fenomenal! Y ahora vamos a pintar nuestras frutas así. Y también nuestras verduras. ¡Fenomenal! Mirad, chicos, yo he puesto en mi maceta todos vuestros nombres. Leonor, Marco, Atreyu, Ángela, Micaela, Rocío, Carmen, Martín, Marcos, Lucía, Jerónimo, Adrián, Eva y Gael. ¡Muy bien! Y ahora vamos a ponerle un nombre a nuestro huerto. Yo le voy a poner el osito, como la escuela. Y vosotros, ¿qué nombre le vais a poner a vuestro huerto? Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Cogemos la pala y cogemos tierra para rellenar cuidado que no se nos caiga nuestro semillero. Así. ¡Muy bien, chicos! Y ahora vamos a echar un poquito de agua. Así que vamos a coger nuestra regadera y echamos un poquito. Bien. Y ahora con las manos vamos a aplastar la tierra. Lo tenemos, pues ahora con los dedos vamos a hacer dos agujeros en la tierra que no sean muy profundos. ¿Vale, Peques? ¿Vale, Peques? Bien. Y cogeremos nuestras semillas de pimientos y tomates me voy a acercar para que las veáis mirad estas son las de pimiento y estas las de tomate mirad que pequeñitas pues ahora vamos a coger dos semillas de tomate y las vamos a poner en uno de los agujeros y ahora cogeremos otras dos semillas de pimiento y las vamos a poner en el otro agujero y ahora los tapamos los agujeros con la tierra ¡Ah, sí! ¡Fenomenal! y para diferenciarlos vamos a poner nuestros dibujos aquí el tomate y aquí los pimientos ¡Muy bien! ¿Y qué necesitaremos para que crezcan nuestras plantas y salgan nuestros tomates y nuestros pimientos? Lo primero tenemos que cuidarlas muy bien luego necesitan la luz del sol también necesitan agua tenemos que regarlas todos los días chicos y también necesitan el viento el fresquito ¡Fenomenal! ¡Os voy a enseñar! Yo ya he sembrado mi tomatera mirad me voy a acercar para que la veáis también ¡Ha crecido un montón! Yo la he regado todos los días y mirad cómo ha crecido la planta mirad las hojas y también han salido los tomates pero como veréis todavía son muy pequeños y de color verde tienen que hacerse grandes y de color rojo como los tomates ¡Bien chicos! como veis es una experiencia muy bonita y sobre todo todas las cosas que aprendemos hay que peques cuidar de la naturaleza bueno nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo espero que os haya gustado mucho os mando mil besos de colores ¡Adiós ositos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!